Me sube, me sube, me sube algo muy espiritual en este lugar. Esto siempre me pasa y que siga pasando. Bendito sea este aire y bendita vida en la tierra. ¡Vámonos! 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 Y si me vas a dejar una cosa, pido na'am, pido na'am. Si tú te vas, que se abiernes, va yo, pobre, te llora. ¡Vámonos! Que esto se acabó, que se terminó, ya no vuelvas más. ¡Vámonos! Yo eres dos hijos, que deberías que yo al principio no me da. ¡Vámonos! Y si me vas a dejar una cosa, pido na'am, pido na'am. Si tú te vas, que se abiernes, va yo, pobre, te llora. ¡Vámonos! Con un par de botellas de rosas bailando, pido semana chingada y callando. Y si me vas a dejar que se aoye, que se abiernes, va yo, pobre. Un taco, otro taco, trae una botella. Un taco, otro taco, trae una botella. Un taco, otro taco, trae una botella. ¡Oye! ¡Vaya arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano, pez! ¡Mano, pez! ¡Mano! ¡Sí, sí! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. D-t... D-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. 12ニ diss. ¡Mano arriba! Si vas a dejarme, que sea viento y olvidarme. Dame una presion para salir a bailar, que te pase lo que te hace pasarnos. Otro patrillo, molestro,prises, mil uno y mucho menos por amor. Se rompa la vibra, voy en otra vibra Me quedaste solo contigo, ahora es que te das cuenta No me vengas que estás confundido, y ciérrame la puerta Me quedaste solo contigo, ahora es que te das cuenta No me vengas que estás confundido, y ciérrame la puerta Y si me vas a dejar una cosa pidona Y si te vas que sea bien, no pa' yo porque te llora Con un par de botellas de rosé bailando Y mi semana chulimba y ya te ando Y si me vas a dejar, solo asegúrate que sea bien bien Un trago, otro trago, traigo una botella Un trago, otro trago, traigo una botella Un trago, otro trago, traigo una botella Oh yeah Un trago, otro trago, traigo una botella Un trago, otro trago, traigo una botella Oye, oh la 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 ¡Oye!